Lester Villarreal, miembro de la Comisión de Educación, considera que la educación en el país hay muchos vacíos, por lo que dicha nación se encuentra muy atrasado en cuanto a esta temática. Considero que en el aspecto de la educación hay muchos vacíos, sin embargo creo que queremos tapar ese vacío que ha venido arrastrando el estudiante en toda la secundaria. Y creo que es el momento para evitar conocer la realidad de esos vacíos que tiene el estudiante, porque vamos a ser honestos, la educación en nuestro país está atrasada. Años luz con otros países. Villarreal dijo que hay que ver cuáles son los parámetros que están tomando la UNAM Managua para decidir eliminar el examen de admisión por segundo año consecutivo. Creo que el estudiante, el buen estudiante no lo decide un examen, el buen estudiante lo decide el interés que el mismo estudiante debe de tener para su preparación y un futuro mejor. Sin embargo, que la universidad decida no hacer por segundo año el examen de admisión, hay que ver cuáles son los parámetros que está tomando para decidir o tomar esa decisión en los jóvenes. Bueno, hace poco en la Comisión de Educación escuchaba yo a una autoridad que realmente los exámenes de admisión no nos dicen la realidad de los jóvenes en su preparación de secundaria. Porque hay muy buenos alumnos en secundaria que son malos en la universidad y viceversa. Pero hay que revisar qué parámetros están tomando para que no se haga el examen de admisión este año. Declaraciones que dio luego de que la UNAM Managua eliminara el examen de admisión, este año los bachilleres no necesitarán realizar el examen para el ciclo académico 2022, aunque se mantiene el test psicométrico que se realizará en enero del año que viene. Noticias 12, Darlen Tellez.